La Pachamama no ha dejado de darnos sus frutos. Nuestro presente cambia de perspectiva para regresar a las cosas sencillas. Volvemos a nuestras raíces, a buscar tesoros en lugares pequeños, a conectarnos con la naturaleza, a sentir la cultura, cuidando cada detalle con bioseguridad y calidad de atención. Ecuador desde sus raíces engrandece la agricultura y la labor de su gente. Nos enseña, a través de la experiencia y el aprendizaje, el valor de lo nuestro, siendo solidarios. Siéntete libre, diviértete en el campo, encuentra las respuestas de la naturaleza, vive la cultura, descansa en grandes prados, convive con pobladores, cultiva, cosecha y prepara la comida que llega a tu mesa. Ecuador desde sus raíces, un viaje a la ruralidad.